Hablamos ahora de los casos de coronavirus en Mendoza, datos aportados por el Ministerio de Salud de la provincia. Este martes en la provincia se confirmaron el diagnóstico de 124 nuevos contagios. En las últimas 24 horas se procesaron 738 determinaciones, de las cuales 619 fueron negativas y 119 positivas. Además se contabilizaron 5 casos por nexo clínico epidemiológico. El índice de positividad es del 16%. La provincia suma de este modo 57.980 casos. Desde el comienzo de la pandemia también se notificaron dos nuevos fallecimientos. Uno ha ocurrido en las últimas 48 horas y el otro se produjo previamente, pero fue cargado en cisa en las últimas horas. Y en los días previos a que se tomen nuevas medidas, se anuncian nuevas restricciones. En las últimas semanas volvió a mostrarse un marcado salto en el número de casos detectados a nivel nacional. Según el reporte del Ministerio de Salud, se detectaron 13.790 pacientes infectados, el número más alto para una sola jornada desde el 23 de octubre. Además, en el área metropolitana de Buenos Aires se han producido brotes en Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. El país llegó así a 1.662.730 casos registrados de COVID-19 y la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional para todo tipo de patologías alcanzó el 54%. Sin embargo, hay que tener en cuenta un dato y que se remarca día por día en el reporte. El 90% de ese total de infectados ya se recuperó y recibió el alta médica. Aunque lamentablemente también hay que señalar que en el día de ayer se reportaron 151 muertes de personas relacionadas con la enfermedad. Las víctimas fatales suman desde marzo del 2020 a la fecha 43.785.